¿Qué tal amigos? En este video les voy a mostrar cómo inhabilitar la secuencia de las cámaras. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones estamos moviéndole al ratón y habilitamos una función que no se tiene que habilitar, lo cual hace que las cámaras se estén moviendo todo el tiempo y nunca esté mostrando la grabación fija. Como pueden ver aquí, estas cámaras se me mueven y están bailando solas. Entonces, lo único que quiero hacer es mostrarles cómo quitar esa secuencia para que les funcione o los muestre tal cual. Tal vez así lo habilitaron, tal vez se equivocaron, tal vez el técnico se los dejó así. Entonces, para quitar esa secuencia lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho, bueno, ni siquiera meternos a menú principal, clic derecho y detener secuencia. Entonces, damos detener secuencia y vamos a esperar a ver ahí qué hace. Como pueden ver ahí, ya el aparato ya no hace nada, ya no se mueve. Esto es para que las cámaras no se estén moviendo todo el tiempo. ¿Sale? Bueno, ya saben, como siempre, like, suscribirse, compartir y pues hacemos nuestros videos para ustedes. Ya saben, chicos, aquí estamos y hasta la próxima.